Rosario Tijeras 4, la fuga de prisión de Arteaga ¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a un nuevo video más aquí en el canal. Espero que todos se encuentren súper súper bien. Como ustedes saben, los saludos estarán al final o a la mitad del video. Si ustedes quieren ser saludados, solo deben de comentar algo positivo y yo veré a quién elegir, ya que siempre los estoy leyendo. Y bueno, si este es el primer video que ves aquí en el canal, te invito a que te suscribas, ya que estoy subiendo contenido constantemente. Al igual que actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Ahora sí, sin nada más que agregar, vamos a darle. El escape de León Elías Arteaga, alias El Rey. León Elías, el güero Arteaga, será uno de los protagonistas principales de la nueva temporada de Rosario Tijeras. Está confirmado por el mismo actor Hernán Mendoza, quien dio a conocer esto en una historia de su cuenta oficial de Instagram. Todos sabemos qué pasó con Arteaga en Rosario Tijeras II. Al final fue detenido y llegó como rey en la cárcel, dando órdenes, etc. Ya en Rosario Tijeras III se mostró una Arteaga menos peligrosa y que solo se preocupaba por su hija Laura. Y bueno, un año después, el ángel, quien es interpretado por el actor colombiano Sebastián Martínez, termina liquidando a Laura, puesto que Laura, la hija de Arteaga, lo torturó e intentó matar a su hija Rubí. Y bueno, esto ocasionó una peligrosa reacción de León Elías, el güero Arteaga. Ahora, una escena que da mucho de qué hablar, pues al final él menciona, ¿no han entendido que sangre con sangre se paga? Esto a entender que Arteaga no se detendrá hasta llegar a Rubí, pues sangre con sangre se paga, así que ojo por ojo. Así que una de dos, o Arteaga sale de prisión o manda a alguien muy peligroso para terminar ese trabajo. Pues recordemos que Arteaga se encuentra en Estados Unidos. Pero bueno, ¿se la diabla en Cincenos y hay paraíso? ¿Se pudo escapar de ahí? El güero Arteaga también lo puede hacer. Y bueno amigos, les recuerdo que los saludos estarán al final del video. Ok, punto número uno, todo es difícil antes de ser fácil. Vas a hacer un nuevo proyecto y claro que te vas a encontrar con muchas piedras en el camino. Pero cuando te esfuerzas por tu vida, te conviertes en quien quieres ser. Usa tu imaginación para motivarte. ¿Cómo saber quién quiero ser? Bueno, usa tu imaginación. Imagínate en tres años. ¿Quién quieres ser? ¿Quieres ser la misma persona? Está bien. ¿Quieres ser alguien más? ¿Quién quieres ser? Decía Buda, tu propósito en la vida es encontrar tu propósito y entregar todo tu corazón y tu alma. Visualízate en tres años. ¿Cómo quieres estar? ¿Qué quieres ser? ¿Qué quieres hacer? ¿Quién quieres ser? Usa tu imaginación, enfócate y trabaja muy duro por eso. Por favor, saca la palabra imposible de tu diccionario. No existe. Tú puedes lograrlo todo. Te voy a dar un consejo. Así como limpias tu celular de cosas que no te sirven y te la pasas borrando todo lo que dices, esto ya no, esto ya no, igualito es con tu mente. Hay muchas cosas aquí que ya no sirven y que solamente nos afectan y nos aturden. Pensamientos, ideas, creencias. También barre de vez en cuando tu cabecita y renuévala. Por otro lado, les quería contar que ayer fui a AMAC. AMAC es una asociación mexicana que ayuda a niños con cáncer que están en sus tratamientos. Digamos que AMAC es un albergue que ayuda a casi 50 niños o niñas, adolescentes también, que están pasando por esta situación. Y les dan un alojamiento mientras están en sus tratamientos, más un familiar. Ayer fuimos y está súper bonito porque tiene una capilla, áreas verdes, biblioteca. De verdad que está lleno de amor ese lugar. No se siente para nada como el ambiente de que estás pasando por una situación difícil en tu vida. Y esto se los digo por dos cosas. Uno, si tú quieres apoyar esta asociación mexicana, hay muchas maneras de hacerlo. Vamos a cerrar el año ayudando a estos lugares que ayudan a personas que lo necesitan. Y dos, si tú necesitas un lugar para quedarte mientras estás viviendo esta situación, AMAC es un lugar excelente. Así que ya lo conoces. Y bueno amigos, hemos llegado a la parte final del video, al igual que la parte de los saludos. Y como siempre digo, si ustedes quieren ser saludados, solo deben de dejarme su comentario positivo aquí abajito. Y yo veré a quién elegir, ya que siempre los estoy leyendo. Si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas, ya que estoy subiendo contenido constantemente. Al igual que actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Ahora sí, sin nada más que agregar. Adiós.